Momentos Rec Cristina, Cristina, ya me le sabes que yo no sé si tú me estás escuchando, pero hay algo que tú tienes que saber Resulta que el pastel del mono, así que... Pero Fabi, un poquito más suave Cristi, Cuñi, amiga Resulta que supimos de... De una buena fuente Que, bueno, después de todo el tiempo que ha pasado Todos tenemos que como que continuar con nuestras vidas Y resulta que el... El maricón de Rodrigo se fue a vivir con la pendeja esa ¿Ya qué? ¿Viste, weón? La perdimos Ay, no será mejor internarla Pero Susy Ay, weón, es mi tía Kika estuvo dos meses y salió a la raja Cristina, ¡no, no! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! Quise mentir de aquí estoy Quise no ser lo que yo soy Quise volar con mis sueños Pero tu silueta no desbarató Hace mil años tal vez Yo habría sido tu rey Ya, 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 ya paso Ya estoy bien, ya, no Tuve tiempo para pensar Sí, mucho Sí, pero yo no sé cómo no quedaste con daño de cerebro Hasta te dimosculado de las niñitas, Cristi Solo en Red La televisión de nuestras vidas